Música Hemos venido a Tunesa a recordar el misterio del amor Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros Celebramos la Santa Misa en este sábado de la quinta semana del tiempo ordinario Hoy hacemos esta memoria de Santa María en sábado Ella siempre nos sostiene en la fe y nos ayuda siempre a llegar hasta Dios Siempre con sencillez y siempre con humildad Como siempre, bienvenidos los que estáis aquí Los que nos veis a través de trece en estos misterios Que como siempre comenzamos pidiendo perdón al Señor porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso rogo a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Te pedimos Señor que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de Santa María siempre Virgen Libranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados escuchamos la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis El Señor Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó Oí tu ruino en el jardín Me dio miedo Porque estabas desnudo Y me escondí El Señor Dios le replicó ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió La mujer que me diste como compañera Me ofreció del fruto Y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Qué has hecho? La mujer respondió La mujer respondió La serpiente Me sedujo y comí El Señor Dios dijo a la serpiente Por haber hecho eso Maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo Te arrastrarás sobre el vientre Y comerás polvo toda tu vida Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y tu descendencia Esta te aplastará la cabeza Cuando tú la hieras en el talón A la mujer le dijo Mucho te haré sufrir en tu preñez Parirás hijos con dolor Tendrás ansia de tu marido Y él te dominará Y a Adán le dijo Por haber hecho caso a tu mujer Y haber comido del árbol del que te prohibí Maldito el suelo por tu culpa Comerás de él con fatiga mientras viva Brotarás para ti cardos y espina Y comerás hierba del campo Comerás el pan con sudor de tu frente Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste sacado Pues eres polvo Y a polvo volverás Adán llamó a su mujer Eva Por ser la madre de todos los que viven El Señor Dios hizo túnicas de piel Para Adán y su mujer Y los vistió Y el Señor dijo De aquí He aquí que el hombre se ha hecho como nosotros En el conocimiento del bien y del mal No vaya ahora a alargar su mano Y tome también del árbol de la vida Coma de él Y viva para siempre El Señor lo expulsó del jardín de Edén Para que labrase el suelo De donde había sido tomado Echó al hombre Y a oriente del jardín de Edén Colocó los querubines Y una espada Y una espada Llameante Que brillaba Para cerrar el camino Del árbol de la vida Palabra de Dios Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Antes que naciesen los montes Y fueran engendrados El hombre de la tierra Desde siempre y por siempre Tú eres Dios Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces el nombre a polvo Diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Si tú lo retiras Son como un sueño Como hierba que se renueva Que florece Y se renueva por la mañana Y por la tarde La siegan y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enseñanos a calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón sensato Vuelvete Señor Hasta cuando Ten compasión De tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación De pie Aleluya 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 No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya 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 Por aquellos días Por aquellos días Como de nuevo Se había reunido Mucha gente Y no tenían que comer Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo Siento compasión De la gente Porque llevan ya Tres días Conmigo Y no tienen que comer Y si los despido A sus casas En ayunas Van a desfallecer Por el camino Además Algunos Han venido Desde lejos Le replican A sus discípulos Y de donde Se puede sacar Pan aquí En despoblado Para saciar a tantos Él les preguntó ¿Cuántos panes Tenéis? Ellos contestaron Siete Mandó a la gente Que se sentara En el suelo Y tomando Los siete panes Dijo la acción De gracias Los partió Y los fue dando A sus discípulos Para que los sirvieran Ellos los sirvieron A la gente Tenían también Unos cuantos peces Y Jesús pronunció Sobre ellos La bendición Y mandó Que los sirvieran También La gente comió Hasta quedar saciada Y de los trozos Que sobraron Llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Y los despidió Y enseguida Montó en la barca Con sus discípulos Y se fue A la región De Dalmanuta Palabra del Señor Nos sentamos Como cada día Un instante Hemos visto En la primera lectura Ese drama Que ninguno Quisiera Siquiera Quisiéramos pasar De puntillas Por él El momento En el que el hombre Comete el pecado El momento En el que el hombre Su querer comer Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Es simplemente Que el hombre Quiere determinarse El dueño De todo Quiere elegir Cuál es lo bueno Y cuál es lo malo ¿Os imagináis Cómo somos los hombres Cuando nosotros Determinamos El bien y el mal? De ahí vienen Guerras Enfrentamientos Divisiones Pero en esta misma lectura Cuando nos enfrentamos A esto Viene también La esperanza De Dios Porque ya le dice A la serpiente Establezco Ocilidades Entre ti Y la mujer Entre tu estirpe Y la suya De esa forma Perfiguramos A la Virgen A quien hoy Honramos En sábado Y al mismo tiempo Dice que el Señor Hizo unos vestidos Para vestir A Adán y a Eva Sabéis que Que el Señor Siempre En cada momento Se preocupa De nosotros Aunque le defraudemos Se preocupa también Aquí en el Nuevo Testamento Hoy en la lectura Queriendo dar de comer A aquellas personas Y dice Oye Vamos a ver Como damos de comer A estas personas Hoy el Señor También dice Oye ¿Ves cuantos problemas Hay en el mundo? ¿Ves como está Muchas veces Tu corazón? Y te lo dice Para que tú También reflexiones Y digas Oye Señor ¿Qué puedo hacer? Eso es lo que quiero Que tú y yo Seamos un equipo Aunque hayas cometido El pecado Con Dios Somos un equipo Un equipo de familia Una familia Pero un equipo Donde Dios Cuenta con nosotros Porque podría haber dicho No ya lo hago Yo todo No, no, no Cuento contigo Ahora también Implícate tú Claro Cuento contigo Para amar Cuento contigo Para sembrar amor Para sembrar sencillez Para sembrar esperanza Para sembrar alegría Para sembrar paz Cuento contigo O sea que Dios Sigue contando Con nosotros Se preocupa De nosotros Nos quiere a todos Y además Como decimos En el prefacio A pesar de nuestros pecados No nos abandona Al poder de la muerte Sino que encima Tiende la mano Para que todo el que le busca Le encuentre Y muchas veces Cuando incluso uno No le busca a él Se va a tu encuentro Hoy el Señor Ha salido también Al encuentro De toda esta gente Me da pena No tienen que comer A ver si hoy también Aquí ante el Señor Dile el Señor Me da pena de ti Porque no comes No profundizas en mi palabra No vives mi amor No vives mi esperanza No vives mi vida No vives mi ilusión Todo eso lo tenemos que vivir Y todo eso lo tenemos que dar A los demás Y todo eso como María Que siempre está ahí Con sencillez Con humildad Siempre está ahí Entregada Hoy también el Señor Quiere que nosotros Seamos esas criaturas nuevas Que vamos a salir Ya salimos Fortalecidas en Navidad Y vamos a salir también Revitalizadas En la Pascua En la noche de Pascua Que dentro de dos meses Celebraremos Y para eso Tendremos que seguir haciendo Este camino De tiempo ordinario Y dentro de poco También de cuaresma Este camino Para decir Señor Quiero renovarme Quiero tener Tu vestido de gracia Tu vestido de amor Tu vestido de misericordia Ese vestido Que me cambia Que me hace nuevo Pero tengo yo también Que dar el paso Porque Dios me espera Me espera con los brazos abiertos Y hoy dice Da tú también De comer a los demás Confirma en la fe A los demás Pues bien Vamos a continuar ya Con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión De nuestra madre la Virgen Que tengamos Su mismo corazón Que nos acogemos A su compasión Y misericordia Para que nosotros También tengamos Un corazón generoso Y entregado con los demás Y que desde la fe Que el Señor nos ayude A vivir en la esperanza Y en el amor Sirviendo a los demás Como Él nos pide Porque Dios nos perdona Porque Dios nos ama Y quiere que también Nosotros a los demás Desde la fe Les demos esa esperanza Y ese amor Que nos llevan a esa vida Que nunca acabará Si de verdad Hemos amado Hemos sido serviciales Y entregados Como María Que así lo vivamos Dejándonos querer por Dios Y queriendo también A los demás De pie Unidos a María Figura e imagen De la Iglesia Que un día Será glorificada Presentemos nuestras oraciones A Dios Padre En favor de todos los hombres Por la Iglesia Pueblo de los creyentes Para que en todos sus miembros Sea llamada dichosa Por haber creído En la palabra de Dios Se cumplirá Roguemos al Señor Te rogamos Oye Por todos los Por todos los que Lo han dejado todo Para seguir a Cristo Para que sepan Como María Escoger la mejor parte Y entregarse totalmente A lo único necesario Roguemos al Señor Te rogamos Oye Por los jóvenes Y por los adolescentes Para que aspiren siempre A realizar En su vida Ideales de pureza Y caridad Imitando A las siempre Virgen María Roguemos al Señor Te rogamos Oye Por los que han Perdido A los que aman Para que encuentren En María El efecto Y la protección De una madre Que recibió Esta misión De su hijo En la cruz Roguemos al Señor Te rogamos Oye Por los matrimonios Y las familias cristianas Para que sean Escuela de amor Y de aprecio A la vida Frente a quienes Como Herodes Como Herodes Quieren La muerte De los inocentes Que todavía No han nacido Roguemos al Señor Te rogamos Oye Por todos Nosotros Para que sepamos Conservar Todo lo referente A Cristo Y al Reino De Dios Meditándolo En nuestro corazón Roguemos al Señor Te rogamos Oye Y un día más En silencio Desde el interior Del corazón Pedimos aquello Que Dios conoce Pero nosotros Se lo queremos Recalcar Siempre Con confianza Por todo ello Que vive y reina Que vive y reina Por los siglos De los siglos Nos sentamos Bendito sea Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida De los siglos Bendito sea Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Nos ponemos Todos de pie Recibe Señor Las oraciones De tu pueblo Junto con la ofrenda De este sacrificio Para que por la intercesión De Santa María Madre de tu hijo No quede frustrado Ningún buen deseo Ni petición Alguna sin respuesta Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Vendecir Y proclamar Tu gloria En esta memoria De Santa María Siempre virgen En sábado Porque ella Concibió A tu único hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Derramó Sobre el mundo La luz eterna A Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Alaban tu gloria Te adoran Las dominaciones Y tiemblan Las potestades Los cielos Sus virtudes Y los santos Serafines Te celebran Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue La unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Carlos Y sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que en ella cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También Padre De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Hoy te encomendamos De forma especial A abundia Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente La unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos con fe Y esperanza La oración Que el mismo Cristo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vivas Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Sea siempre Con vosotros En Cristo Daos como hermanos La paz La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy... Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús, su hora llegar Manifestó su amor a los hombres Como no hiciera nadie jamás Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús, su hora llegar Manifestó su amor a los hombres Como no hiciera nadie jamás El que se precie de ser mi amigo Siga mi ejemplo, viva mi amor Salga del encuentro de mis hermanos Dándolo a ti, no lo mismo que yo Antes de ser llevado a la muerte Viendo Jesús, su hora llegar Manifestó su amor a los hombres Como no hiciera nadie jamás Oremos Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación Pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Siempre Virgen en sábado Perezcamos participar con ella del amor del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Pues como los sábados vamos a volver los ojos a María Para que ella también nos muestre a Jesús fruto bendito de su vientre Y le vamos a rezar con devoción antes de terminar la salve Todos juntos Dios te salve, reina y madre de misericordia Pida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre O clementísima, o piadosa, o dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre en vosotros No os olvidéis como dice el Evangelio Que hasta todos los cabellos y todos los de vuestra cabeza están contados Porque Dios nos quiere Nos quiere con locura Cuando caemos nos perdona y nos anima a que nos levantemos Que de verdad vivamos intensamente ese amor de Dios Que nunca nos deja y que nos deja una madre En el nombre del Señor Podéis ir en paz Amén Amén Amén